12 del mediodía con 6 minutos en todo el país está lloviendo torrencialmente aquí en la zona del cantegril de punta del este en este barrio donde está el canal es imponente el chaparrón que está cayendo en este momento vamos a darle la bienvenida a nuestra próxima invitada que es la presidente del colegio de contadores economistas y administradores del uruguay la contadora cristina freire buen día cómo le va bienvenida buenos días gracias por atenderme y un saludo a toda la audiencia muchas gracias también estamos en alerta que cubre todo el país por tormentas fuertes así que bueno así que en montevideo también está lloviendo torrencial contadora queríamos que nos contara a propósito de valga esa doble este significación el endeudamiento del sector agropecuario en el país que los tiene preocupados de qué se trata bueno es un llamado de alerta no es que estemos en una situación muy muy difícil o cosa por el estilo pero sí es un llamado de alerta dado que si comparamos el dos mil veintitrés con el dos mil veinticuatro nos encontramos que el aumento de la del endeudamiento subió un 15 por ciento más y que dentro de mayor endeudamiento se produce con el banco república ya que su cartera representa el cuarenta por ciento eso a nivel bancario pero no debemos olvidar que también existe endeudamiento cuando los productores se compran a los proveedores este sus proveedores cotizan en dólares generalmente y si nosotros este las deudas se pagan con producción y se pagan con este con digamos los superávit entonces sabemos que uruguay el agro es fundamental para la economía de nuestro país hemos venido de una seca de una pandemia primero después una seca importante del año pasado estamos en este momento con las consecuencias de todo eso también y como también hay factores externos que nos este que nos indican que es el por ejemplo el precio de la soja el precio de la soja bajó entonces tenemos toda una brecha entre el endeudamiento los precios de la venta y este el poder pagar esos esas deudas entonces a todo esto este el colegio no es que estemos digamos haciendo una una cosa que es horrible pero sí tener un poco este un estado de alerta por eso es que estamos haciendo un congreso a nivel binacional porque argentina está viviendo la misma situación que se realizará en septiembre este un poco para buscar análisis para para tener desafíos ver este tener más herramientas y poder intercambiar entre los colegas contadora le quería preguntar este usted hablaba de una situación binacional no argentina y uruguay que están atravesando por por este este problema cuál creen ustedes que sería la solución porque hay muchas cosas que dependen de factores factores externos ajenos a los productores agropecuarios a la gente vinculada al campo por dónde creen o qué planteo tienen formal por lo menos en lo que hace uruguay para atender esta situación que todavía no tenemos planteos formales es parte de lo que puede salir del congreso este si vamos a analizar todos los 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 aspectos incluso fiscales porque también puede haber una necesidad de de ver algún beneficio fiscal posible no lo estoy adelantando estoy digamos que que puede ser uno de los posibles porque hay paneles que van a hablar sobre la ley de inversiones hay van hay paneles que van a hablar sobre el fideicomiso ganadero que también estuvo un tema interesante y bueno y hay paneles en donde se va a analizar la gestión de los conflictos entonces esperamos que en este congreso podamos este terminar con con alguna idea al respecto esto se sale produciendo del endeudamiento siempre se sale pero este produciendo incluso de analizarla porque así como la soja está a la baja el arroz está al alza entonces hay que ver hacer ver un análisis global y por eso está el congreso y respecto a algunas medidas que se han tomado aquí en uruguay el declarar emergencias agropecuarias que permite que los productores puedan acceder a algunas facilidades a préstamos más blandos en algunos casos no reembolsables acceder a insumos también esta iniciativa del partido cabildo abierto de renegociar una cantidad de deudas no sé si eso puede alcanzar también algún productor agropecuario la pregunta es estas herramientas que se han creado son de utilidad son insuficientes son de muchísima utilidad es necesario este hemos realizado alguna consulta pero claro todo esto depende del ministerio de economía este va a estar presente el ministerio de ganadería al respecto es probable que nuestros colegas planteen algo similar en la herramienta de que presentó el partido cabildo abierto ha sido de mucha utilidad sobre todo para muchos que no podían salir del endeudamiento o sea puede ser ese uno de los caminos puede ser también obviamente que banco república ha sido ha otorgado créditos en forma constante por eso he dicho que el banco república ha estado presente ante la situación del endeudamiento e incluso dentro de los ítem que va que va a iniciar el viernes este el congreso va a estar el análisis de riesgo dado su visión desde el desde el banco república y desde el banco central tenemos allí un panel específico sobre esto usted hablaba recién de algunos commodities no que dependiendo del momento cotizan al alza cotizan a la baja y eso tiene incidencia directa en los costos en la producción en la ecuación general del productor pero hay hay otros factores que tienen que ver por ejemplo se habla del atraso cambiario se habla de un déficit que tiene uruguay se habla de la falta de competitividad digo elementos que son propios de nuestro país y que tiene una incidencia directa en estos resultados finales por supuesto este no voy a hablar del atraso bancario porque creo que poner en un problema este si los productores constantemente están diciendo eso no no es algo que el colegio digamos esté analizando obtenga una opinión al respecto si que hay una serie de de commodities como tú decías que que es necesario abordar este si es cierto que además tenemos como una este una influencia de todo el aspecto este externo sobre los precios porque se aplican a nivel mundial entonces somos partícipes digamos de que porque el precio de la soja está tan bajo bueno porque a nivel mundial se está dando eso así como el arroz este tuvo un alza que no se veía desde hace mucho tiempo y bueno ese es parte del análisis de que vamos a hacer en el congreso claro la soja que ahora está depreciada pero que hace unos años bueno fue la vedette verdad que los productores ojeos realmente hicieron unas diferencias económicas muy importantes y muchas veces se habla de eso también de las distintas temperaturas que tiene la economía agropecuaria porque en momentos donde hay factores externos favorables y factores internos que también acompañan hay buenas zafras hay buenas cosechas buenas ventas buena producción y de repente cambia el viento se pone de frente y los precios bajan los costos suben dependemos del dólar dependemos del precio del petróleo para los combustibles para producir para sembrar para cosechar etcétera y muchos etcétera entonces como que es un terreno absolutamente irregular y ni que hablar que es muy incierto no solamente si claro es muy cierto es muy cierto es también que sucede que que muchas veces este el productor no tiene la habilidad de ir cambiando de este año no plantó hoja plantó trigo por ejemplo como para ir cambiando esa 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 metodología para eso estamos también los asesores para poder conversar sobre eso también hemos invitado agrónomos porque también son parte de este diario vivir que tenemos con el agro entonces este sí es es lo que tú dices es muy cierto y bueno estamos en busca también de nuevas herramientas este y bueno y hay todavía hay cosas para hacer pensamos que hay cosas para hacer y bueno que quisiéramos llegar a conclusiones positivas para poder hacer un avance en todo esto y si yo le preguntara este qué importancia o en qué lugar de prioridades está el insumo agua el recurso agua que es tan simple estamos tan acostumbrados a el recurso agua pero esa costumbre quizás nos hizo incurrir en prácticas no del todo responsables y hoy nos enfrentamos a una situación bastante comprometida y el agro como toda la actividad nacional y mundial necesita del agua como líquido vital como un elemento indispensable para la vida y estamos viendo de que está en riesgo de que está en peligro de que empieza a escasear de que algunas prácticas terminan contaminando ese recurso desde el sector agropecuario como tienen enfocado ese tema en la globalidad del problema es muy cierto no estamos en contacto con el ministerio de ambiente y lo que tú has dicho es de la de de el uso responsable del agua y el buscar este nuevas alternativas a los riesgos hay proyectos de inversión al respecto en importantes que se han empezado a desarrollar la ley de inversiones protege eso y da y da posibilidades de rescatar impuestos a través de ese de esa ley entonces es un tema nuevo en el sentido no es nuevo el agua no es nada nuevo lo que estábamos acostumbrados a tener un uruguay rico en agua y cuando tuvimos la seca tan grande que hubo obviamente que lo que lo sentimos este entonces en esa medida en ahí se está impulsando la posibilidad de hacer proyectos de inversión en donde puede hacer sea un un pozo de agua para el riego o sea una represa o sea lo que fuera según el caso de cada de cada región se está viendo a nivel este nacional y es un tema también que preocupa argentina y en cuanto a producir de forma orgánica eso está en los planes del sector agropecuario en algunos sí no muchos pero en algunos sí diría que hay pocos productores como que de a poco la innovación todo esto lleva una innovación y lleva a este no hay que olvidar que todos estos proyectos de inversión y necesitan tecnología y necesitan capitales capitales que a veces son importantes por eso también hay los los este los bancos privados también han empezado a apoyar algunas de esas líneas de crédito más blancos este pero sí obviamente que que es un tema a considerar este congreso me imagino que va a ser muy importante para poner un poco blanco sobre negro actualizar cuáles son las realidades más allá de que argentina y uruguay en algunos aspectos tienen realidades parecidas y en otros tienen realidades totalmente opuestas pero tratar de buscar esos caminos en común para bueno la unión hace la fuerza dicen no es exactamente eso por eso se está haciendo de forma binacional nosotros todos los años hacemos un congreso agro en el cual llevamos conclusiones y metodologías nuevas este en este caso en esta oportunidad el tener a argentina también como integrante de este congreso no puede enriquecer a nivel regional porque de esto también tenemos que salir juntos si no no podemos salir y más en la parte productiva no que que justamente usted decía hace un rato la forma de salir es produciendo y para producir tiene que generarse determinadas condiciones uruguay un país que tiene capacidad de producción de alimentos muy importante argentina también es el granero del mundo por lo menos en otra época lo fue está muy bueno encontrar esos caminos en común y que el envión sea más fuerte por tratarse de alguna manera de dos países productores de alimentos que es la clave no del desarrollo futuro es tratar de generar alimentos para darle de comer a 8 mil millones de habitantes bueno en fin podríamos filosofar y opinar sobre este tema que es muy vasto y muy interesante pero esa es la realidad el meollo del asunto es tratar de unir esfuerzos para producir más tratando de bajar costos y salir de esta situación de endeudamiento que tanto preocupa y poder discutir en discutir no pero sí llevar experiencias nuevas este o buscar canales de información compartir experiencia todo eso nos ayuda a ambas parte de la orilla y bueno es por eso que estamos promoviendo este congreso cuando es el congreso binacional contadora el congreso empieza el 5 de septiembre es esto el fin de semana 5 6 y 7 estamos invitando a todo el mundo o sea que este pueden ser agro empresario pueden ser agrónomos veterinario todo lo que tenga que ver con el sector el es el congreso va a ser híbrido o sea que se puede participar presencialmente o en forma virtual comienza el día jueves con todo el panel del día jueves es de argentina el viernes y sábado tenemos ambos paneles este tenemos este congresistas de argentina y de uruguay y bueno la invitación está abierta a todo público hay diferentes maneras de participar presencial virtual un día solo una tarde solo este digamos que damos todas las posibilidades 5 6 y 7 de septiembre dentro de muy poquito la forma de participar es inscribiéndose a través de la página web del colegio contadores en donde tenemos un sitio específico para las inscripciones y la parte física la parte presencial donde va a ser va a ser en minas en el parque de vacaciones que es el lugar que bueno no solamente bonito porque estamos en medio de las sierras sino que también es el más cercano digamos a varios puntos del país y sin embargo a pesar de que de todo artigas y ribera que están un poco más lejos hay ya hay participantes que ya han concretado su inscripción que bueno el lugar maravilloso así que esperamos esperamos de todo el país seguramente seguramente un lugar precioso como para poder trabajar tranquilos y encontrar soluciones contadora freire gracias por habernos atendido esta mañana un gusto conversar con usted bueno como siempre estamos a las órdenes y muchas gracias a ustedes por contactar con mucho gusto señoras y señores móvil de la mañana del 11 yo no sé si laura supongo que junto a marcelo estarán bajo techo porque se escucha este la lluvia recién nos la contadora freire que nos dio también diluvia laura donde andan adelante gracias marce si diluvia es como bien decías tú continúa lloviendo continúa lo que es peor es que se viene la lluvia sigue constante como ha sido durante toda la mañana pero de repente se como unas ráfagas de viento con agua que es lo que hace aún peor y ojo con el tránsito porque la verdad esto parece uno lo reitera lo reitera lo reitera pero es real este la gente parece que anda como loca en el tránsito cuando llueve todos estamos como más apurados como más acelerado hay muchos espejos de agua la calle está muy resbaladiza la verdad que está bastante complejo el tema del tránsito así que por favor a tener mucho cuidado nosotros estamos bajo techo viste buscando siempre donde guarecernos estamos dentro de lo que es la liga de punta del este acaba de culminar una reunión una parte de un ciclo de charlas y talleres que viene llevando adelante sonta atlántico porque están muy interiorizados muy muy haciendo foco en lo que tiene que ver con las políticas públicas hacia la adolescencia y la niñez si hablamos de adolescencia y niñez hablamos por supuesto de inau y ya estamos con eduardo rodas que le agradecemos porque se tomó unos minutitos este sabemos que tiene otros compromisos pero para charlar con nosotros buenos días un gusto estar en contacto con la audiencia del canal con ustedes con el equipo de canal 11 y bueno estamos acompañando esta actividad porque cuando hablamos de salud mental los niños niñas y adolescentes no están ajenos y no pensemos solo en los gurises que están en línea o pensemos a nivel de la población en general y a nivel mundial entonces teníamos que estar acá acompañando este sí yo decía es uno es una de las charlas de este ciclo que está llevando adelante es un ciclo que va a terminar a mitad de octubre porque la idea es hacer como una especie de balance y llevarle a todos los candidatos este que están en carrera para para las elecciones presidenciables de octubre bueno las necesidades o cuáles serían las principales necesidades con lo que tiene que ver con los niños niñas adolescentes las adicciones la salud mental si nosotros tenemos preocupación desde varios aspectos primero en lo que tiene que ver con la adolescencia y ahora que hubo una interpelación y se habló mucho de las salidas no acordadas de los gurises que están bajo amparo ni nao es muy alto el porcentaje casi un 40% a nivel país los ni los adolescentes que están en inaud vienen con algún tipo de afectación en cuanto a su salud mental pero si pensamos en la primera infancia y yo creo que acá voy a hacer un comentario que a lo mejor nos puede hacer reflexionar a todos más del 80% de los niños menores de 4 años están corriendo riesgo de ser adictos a las pantallas porque el 80% de los niños menores de 4 años cuando come al almuerzo o a la cena tienen una tablet o un celular y bueno ni que hablar si hablamos del consumo de marihuana que está comenzando a partir de los 11 o 12 años en nuestro país cada vez se consumen distintas sustancias a edad de más temprana y el consumo es mayor pero no pensemos que el problema de la salud mental lo tienen sólo los niños niñas y adolescentes en las farmacias de salud pública el año que terminó el año pasado se vendieron más de un millón de fármacos para la salud mental y ni que hablar del mercado negro que existe que la gente se automedica y compra en las ferias vecinales en muchos casos a veces también digo uno los los minimiza las cosas no este hay hay medicamentos que son de venta libre exacto un poco nerviosa y tomate un no lo perdido para no nombrarlo el medicamento pero todos sabemos de quién hablamos no dice que termina en ex entonces digo como que uno va minimizando lo y además en esa manera de minimizar recién lo hablaban en esta charla la mayoría de nosotros si tiene que ir al dentista al traumatólogo o a otro especialista lo comentan rueda de amigos lo comentan la casa ahora cuando nos afecta de alguna manera la tristeza la ansiedad la depresión mucha gente no se anima a decir que va a ir al psicólogo mucho menos al psiquiatra entonces como que se auto censuran se quedan en su soledad y eso genera que la afectación que tienen en su salud mental vaya en aumento ahora qué pasa porque si bien digo entiendo que estas charlas son sumamente importantes y la verdad que la concurrencia que ha tenido este no solamente con instituciones públicas sino también digo de la sociedad civil hoy ha sido muy importante la concurrencia y está bueno que así sea que hacemos con la salud propiamente dicho porque si vamos a lo que tiene que ver con hace la deficiencia en la atención de salud mental es enorme pero si hablamos en lo privado también uno va de repente a pedir hora oa manifestar que necesita una consulta con un psicólogo y te llaman tres meses después para ir a un comité para ver si realmente lo necesita qué pasó en esos tres meses y pasan muchas cosas a veces cosas que son lamentables la gente toma decisiones radicales como una forma de querer evadirse del problema que van en algunos casos de suicidio a otras situaciones de aumento en el consumo de alcohol u otras drogas y todo eso indudablemente termina afectando al ser humano mucho más negativamente de lo que ya lo estaba y a propósito de eso decir la preocupación que tenemos de cómo se ha naturalizado el consumo de la marihuana por poner un ejemplo bien concreto a los 11 años comienzan a consumir y el cerebro se desarrolla recién finaliza su desarrollo a los 25 años entonces toda una juventud consumiendo marihuana y de repente a eso le suman alcohol y de repente a eso le suman otras cosas este nos van a hacer tener una población afectada en su salud mental si ahora estamos mal el panorama puede ser aún más triste y yo creo que acá indudablemente hay un tema de planificación en cuanto a cómo atender la salud mental el plan nacional de salud mental ya tiene 15 años y la sociedad cambió en estos últimos 15 años y sigue cambiando entonces como que hay que actualizarse y bueno y además un poco asociado a lo que tú comentabas tiene que ver también con un tema de presupuesto tanto en la salud pública como privada para tener más profesionales que puedan atender a la ciudadanía general eduardo te liberamos este gracias por estos minutitos y bueno si será necesario este tipo de encuentros no para buscarle la solución por lo menos el punto del medio para poder este disminuir ese número tan importante que tenemos en lo que tiene que ver con la salud mental las adicciones lo primero es diagnosticar saber qué es lo que nos pasa para saber a partir de ahí lo que hay que hacer muchas gracias marce nosotros si no entendí mal nos tenemos que despedir no cerramos el trabajo del día de hoy ahí me vino marce no sé si es así pero mirando la hora seguramente así que bueno nos despedimos con lluvia viento frío bla bla todo lo que te dije hoy literalmente es un día de miércoles así no más te lo digo en materia de tiempo muy bien muchas gracias laura muchas gracias marcelo gracias a todos ustedes por habernos acompañado 12 del mediodía con 31 minutos para mostrar porque se actualizó y no met a las 12 a ver si podemos poncharlo ahí para para dar una miradita a la advertencia de cómo quedó ahora yo lo estoy abriendo acá en el teléfono porque ahora me acordé que era las 12 que se actualizaba se actualizaba la alerta estoy viendo aquí bueno seguimos en alerta amarilla se ha corrido la zona suroeste del uruguay ha quedado liberada tenemos una franja ahí está una franja este no pone arriba pinchado donde dice la advertencia meteorológica solamente ahí está ahí tiene ustedes el polígono naranja que quedó como una suerte de no sé de l no este desde la zona de artigas bajando hasta el centro y después se va hacia el este y después bueno maldonado que está dentro de la advertencia amarilla y la zona suroeste como decíamos que por ahora está liberada esto es por tormenta fuertes se va a actualizar a las 2 de la tarde así que manténganse informados como siempre recomendamos bueno este más vale prevenir que curar por más que después no se concrete pero de hecho hay advertencias que están vigentes 12 y 32 que tengan una muy buena jornada hasta mañana